Pasa en las noches, en las madrugadas, víctima de atraco, se desangró en la puerta de tránsito. Una noche de diversión por poco termina en tragedia. Una persona en estado inconveniente fue atacado por varios sujetos desconocidos y le causaron varias heridas profundas con un arma corto punzante en el brazo izquierdo. También se ha llamado a los bomberos para que les auxilien. Seguramente le van a llevar al centro médico más próximo. La persona herida caminó más de cinco cuadras desangrándose pidiendo auxilio. Se desvaneció en la puerta de tránsito, donde se desangló bastante por la profundidad de las heridas. Un policía actuó de manera inmediata y paró la hemorragia amarrando su brazo con un pañuelo. Tiene un corte en el brazo. Le hemos dado un trapo, una pañueleta, le hemos prestado para auxiliar hasta mientras que llegue el personal de bomberos para auxiliar al hospital más cercano. Los bomberos atendieron al herido. Después lo llevaron al hospital de clínicas. Se desconoce el motivo por el cual la víctima ha sido atacada. Los sujetos que provocaron las heridas se dieron a la fuga. El hecho ocurrió en inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza.